En medio de la incertidumbre y más confundidos que nunca se mostraron los alcaldes de los municipios de la Cordillera tras considerar que las Naciones Unidas no priorizó a ninguna de estas zonas del norte de Nariño en su informe para adelantar proyectos de cara al posconflicto. Así lo reconoció el alcalde de Cumbitara, quien afirmó en tono fuerte que esta población... Y con sorpresa Cumbitara no aparece. Esto nos preocupa mucho y estamos haciendo gestiones para ver si este es un listado efectivo o es simplemente algo que Naciones Unidas dio y vamos a hablar con el Ministerio del Posconflicto porque lógicamente sabemos, todo el mundo sabe que Cumbitara ha sufrido el tema de la guerra como se dijo al principio y la aspiración lógica es hacer acciones en el posconflicto. El mandatario local pidió del gobierno nacional aclarar esta situación. Cumbitara ha sido uno de los territorios muy afectados por el sistema de la guerra, la presencia de grupos armados al margen de la ley, de cultivos ilícitos, etc. Y por lo tanto, pues esto ha hecho que el tejido social se haya resquebrajado y estamos día tras día tratando de apostarle al nuevo restablecimiento a través de obras, a través de las ayudas sociales, de la presencia institucional en cada uno de los rincones.